Tú, que me dejabas Yo, que te esperaba Yo, que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil Bueno, para nada Pa' puras vergüenzas Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Yo me encargaré Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Tres veces te engañé 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 Tres veces te engañé